Me mato porque después cuando hacen todas las ediciones ¿Van en blanco y negro alguna? Claro ¡Ah! ¿Cómo les va? Me beso negro boca mi perdida tentación Voy a soñar con esa voz Lo quería interrumpir, perdón A mí me pasa de que yo a veces en los vivos me pongo tan nerviosa Debe ser por la misma inseguridad de no saber la letra o eso Entonces como que ahora ¿Ya te hiciste algún traje? No, no soy para nada buena en esto Pero podríamos ¿De cuándo es esto? 2018 capaz Sí, más o menos No, no, estamos iguales, estamos más grandes Pero más bellos, ¿o no? Me cagaste la vida, ¿no? No, pero... Parecía bien, ¿no? Fácil Listo ¿Sí? ¿No ahí está? No toquemos más Ahí, ya está Yo, Lorenz Gracias, papá Feliz vuelo Feliz vuelo Feliz vuelo Así, así Así Saludos de la gaveta Y yo me maquillo para cantar porque no me queda otra Lo que en realidad si fuera por mí ni me maquillo Ando todo el día así con la cara No va Necesito La cámara te lo baja Te lo bajo un montón, ¿o no? Claro Salgo que me hagan un primer plan Y se... Sí Ya, cierra Listo Ahí estamos Fíjate con la cosita me decís igual Sí, no hay problema Están solo de tu voz Pero mira qué cosa Qué cosa peligrosa Está ardiendo la gita Acá estamos nuevamente Gracias por acompañarnos Un plan Con la oveje Con Rubén Con Mario Muy bien Yo mejor no digo nada Yo no... ¿Qué? Estoy muy de asado, ¿eh? Sí, un teléfono No recuerdo ¿Eso en posta, no? O... No sabía ¿Me acabo de hacer nada? No, no, no Me acabo de hacer nada No, encima no sabía cómo estaba ¡Buenísimo! Sí, sí Nunca había probado un asado tan bueno Es igual Ok Es que sí, pero no Arrena Así aceptar que solo yo compré Ese lo va a decir Vogue Y yo sigo el otro Sí Ok, listo Ok Y arriba Vale Me vas a dar tan solo un poco a oírte amo y de la distancia infinito te hallaré En cada movimiento pendular de un triste otoño Veré todo el verano resbalar sobre mi piel Está bien, sí Pero pobre, no iba a cantar nada, si no Triunfo haciendo segundos No lo dejaban triunfar tranquilo, que bueno Todos quieren cantar sus partes Venía por la parte de Kike La 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 Pero mira qué cosa Qué cosa peligrosa Ahora que salgas Somos un cuarteto Otro tipo de cuarteto Bueno, me mando un mensaje Y me dicen, no, porque ahí vamos a hacer cuarteto Y yo me quedé con el oído ¿Pero le vamos a hacer un cuarteto o un cuarteto? No, en cuatro voces Bueno, preparalo ¿Cómo sería cosa peligrosa en cuarteto? ¿Cómo sería? Es que no sé, ahora estoy como Vamos a asegurarnos Como raro igual, como que no lo puedo Cuarteto Mirala con cara de convencer a la restaurista, gorda Capaz que después salí a jugar después de años Estos tienen un encuentro con JR, papá Esta mochila es de todos lados Es la que va a todos lados Me acompaña Necesita el body Ah, el body no Gastón tiene body acá No, ese tipo de body Body de densería No, ese tipo de body No, ese tipo de body Body de densería No, ese tipo de sueños ¿Qué esperas? Wow, acá, mira Chira, ¿no? Tampacherita ¿Y boleto? Quiere acabar con mi paciencia justo Pero no Me pasará tan solo de tu boca huirte, amo Y desde la distancia, niño, finito, te hallaré En cada movimiento pendular de un triste otoño Veré todo el verano resbalar sobre mi piel No, yo me doy vergüenza entrar Me voy a decir que está muy a codo Por lo menos el negro ahí está No, yo soy peor Por eso No, déjame acá en mi drama Que entre el negro, lo recibimos ¿Qué hacemos? ¿De vos decís que entremos de ahí? Yo el que dice que puede estar bueno De ustedes la reacción es ella Entra así No, 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 no Y así aceptaré que solo yo comprendo esta locura Y nadie más divulgue lo increíble de este amor ¿Están opacos? Estamos cromados, eh Bueno, ahora no me acuerdo ¿Los cuernos? ¿Los cuernos? ¿Me tienen cagado los cuernos? ¿Escuchemos? ¿Vamos? Ah, bueno ¿Vamos a escuchar? ¿Vamos a escuchar? ¿Quieres que se ha parado una más? El Tego V ¿Te hace calorcito para que te pases así? No, atrás Es la de la toma 3 No ¿Qué lindo? Hermoso ¿Qué joven? O sea, puedo formar parte ya del grupo ¿Vamos a poder? ¿Puedo hacer una noche? Pero mira qué cosa ¿Qué cosa peligrosa? Es que no sé, yo canté Yo canté señor director Capaz que Ahora hay que esperar Que esta es la parte que más ansiedad te da Yo soy ansiosa hasta con mis temas Yo quiero que salgan ya Me encantó, gracias Son los maestros Cello de la cantante